Hoy estamos sometiendo a consulta pública la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal y estamos contando con la gente que ha participado en la redacción de la misma para que presentemos al Zulia y a toda Venezuela una gran oportunidad. La oportunidad es que distribuyamos de otra manera los ingresos del país. Las gobernaciones de Estado tienen que tener su posibilidad de cobrar impuestos, de participar en impuestos, por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y otros impuestos que evidentemente van a hacer que las gobernaciones, que las alcaldías, que las comunidades organizadas puedan contar con más recursos. La forma como hoy se distribuye el presupuesto en Venezuela es absolutamente inaceptable. Que el 92% del presupuesto del país lo administre el Presidente de la República y solo el 8% le corresponda a los 23 gobernadores, a la autoridad del Distrito Capital y a las 335 alcaldías. Eso no tiene ningún sentido y con esta ley estamos dando un paso al frente para redistribuir los impuestos en el país y para que cada uno de los estados, de los municipios y de las comunidades organizadas puedan tener no solo las competencias, sino los recursos para que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen. Ya la ley fue discutida en primera discusión, fue aprobada, fue sancionada en primera discusión y estamos en el proceso de consulta nacional. Es muy importante que la gente participe. A mí me alegra mucho que aquí esté el representante del gobernador del Estado Zulia, que haya gente de Corpo Zulia, que haya gente del Cuerpo Consular, de los gremios, de los sindicatos, del sector empresarial, porque es necesario que en asuntos como esto, el Zulia y las regiones del país nos unamos. No hay forma de lograr el desarrollo de Venezuela si no logramos el desarrollo de cada una de sus regiones. ¿Y cuándo va a ser la pagada en segunda discusión? Estamos pensando que ya eso será para el mes de septiembre. Estamos en este proceso de consulta. Recuerda que es un proceso amplio. El 15 de agosto entramos en un periodo de receso en la Asamblea Nacional. El 15 de septiembre reiniciamos el trabajo legislativo y para ese mes de septiembre debería estar aprobada en segunda discusión. Estamos haciendo consultas en todas partes, hasta el punto de que logramos que el conferencista central, que es Juan Cristóbal Carmona, viaje con nosotros hoy a Ciudad Ojeda para presentar también el proyecto de ley a la costa oriental del lago. Si nosotros queremos hablar de descentralización, no podemos hacer todo en Maracaibo. Tenemos que darle fuerza a cada una de las subregiones y hoy iremos a la costa oriental del lago y estaremos recorriendo todo el estado. Por eso le pusimos ley del Catatumbo. ¿Se lo pusimos por qué? Porque sentimos que esto puede ser un rayo de luz para el desarrollo, no solamente del Zulia, sino de todas las regiones del país.